Vecinos de la calle 26 entre 33 y 37 de la colonia Emiliano Zapata Oriente solicitan que se clausure la instalación de una antena de telefonía Los quejosos instalaron, en los pérdidos con los que colinda la obra, unos cartelones donde exigen a las autoridades la delimitación de los terrenos y la suspensión de la obra, ya que las ondas que producen son dañinas para la salud La Comisión de Derechos Humanos envió a una persona para observar la situación Esta les dijo a los vecinos que fueran a las oficinas para poner su queja y le den seguimiento Según informó José Viera, uno de los vecinos afectados, a 80 metros se encuentra una guardería cuya directora les dijo que en el Reglamento de Protección Civil dice que estas construcciones deben estar a más de 500 metros de la redonda La información y las imágenes son de Ernesto Pinzón Franco Gracias por ver el video